Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? El Mundial de Qatar 2022 sigue este fin de semana y uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos es el cruce entre Argentina y México el sábado 26, pues ambos equipos que pertenecen al grupo C buscan el triunfo para poder sumar sus primeros tres puntos. Pese a que la selección argentina perdió en su debut ante Arabia Saudita, sigue siendo favorita ante México para el partido del sábado, pues según las estadísticas, la albiceleste tiene el 61% de probabilidades de ganar, el 24% de quedar empate y el 15% de probabilidades son para que la selección mexicana se lleve el triunfo. La selección argentina y la selección mexicana se han enfrentado en tres ocasiones dentro de los mundiales. la situación con preocupación y nos hacemos la pregunta si nos preparamos de la mejor manera o si en este momento estamos muy lejos de un nivel competitivo pensando en jugarles a las elecciones que evidentemente están compitiendo contra nosotros. Pero lo que para mí desde esta perspectiva es simple y sencillo, que no debe suceder, es que tampoco podemos enterrar todo esto. El hecho de estar en un mundial a mí me hizo, me causó mucho impacto cuando el doctor Francisco Aguilar, el doctor, como le decimos nosotros el doctor, Francisco Aguilar nos decía, cuando regresamos, ¿verdad? El estadio estaba ahí y le decimos, bueno, ni nos pregunte. Y dice, bueno, yo quisiera que mi guatembala estuviera aquí y poder decir que aunque nos golearon, pero que estuvimos en un mundial, nosotros ni cerca, hemos estado de un mundial, me dijo el doctor. Cuando uno se pone a pensar en que Italia no está aquí, Italia, campeona del mundo, Italia no está aquí, usted se pregunta, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo va? Me gusta saludarlo, gracias. ¿Ah, de Guatemala? Bueno, mucho gusto. Bueno, uno dice, no está, pregúntele a cualquier selección de las que no vinieron acá lo que implica para ellos. El mundial genera mucha, el haber clasificado para nosotros al mundial genera muchas cosas y no es que estoy diciendo que por eso no hay que decir lo malo, ya lo hemos dicho hasta las actividades, todo lo que pensamos sobre el bajo rendimiento de la selección y sobre la vergüenza que tuvimos de ese 7 a 0 y una selección que no jugó absolutamente nada. Pero también debo decir que hoy nosotros no podemos matar a todo el mundo, como quiere la gente, que se mate, todo es malo, todo se revirtió, se dieron cuenta que el resultado y esta debacle de 7 a 0 generó ya que todo está mal, todo está mal, todo, todo está mal, nada sirve que echar a todo el mundo otra vez al estilo de la parte hepática o de la reacción hepática que los ticos tenemos. Ya todo está mal, ya nada sirve, ya nada valió la pena ni siquiera de haber venido al mundial porque fue un ridículo. Yo creo que hay que contextualizarlo, el haber clasificado al mundial ha sido una situación, incluso dentro de la economía del país ha sido muy importante. Fíjense que por ejemplo las agencias de viajes, pregúntele por ejemplo a nuestro amigo Ale López de Mundo Viajes, pregúntele a las otras agencias, pregúntele por ejemplo a la parte de la economía, a los empresarios que tienen, a las marcas que están con nosotros, lo que ha significado por ejemplo que Costa Rica está en el mundial, tiene un valor incalculable, no podemos desdeñar ni despreciar tampoco que la clasificación mundial ha sido importante ahora, que hay que revisar cosas, sí, que hay que repasar y señalar, sí, pero a mí no me parece, incluso lo voy a decir con claridad, tampoco me parece el desprecio y la burla para los futbolistas de la selección de Costa Rica. Yo no voy con jugadores, yo creo que es irrespetarlos, es simplemente caer en un juego en el que no no, yo creo que no, no, no está bien, o sea, no está bien y no lo merecen, que no han tenido rendimiento, sí, no, que todo estuvo mal, en el partido estuvo mal, pero ahora resulta que nadie sirve y que a todos hay que matar, yo creo que eso no se vale, quería puntualizarlo, creo que merecen respeto a los jugadores, los mismos que nos tienen acá, sí, el cuerpo técnico que nos tiene acá, la federación que hizo un esfuerzo y que como sea recuperó una clasificación que se veía perdida y a mí tampoco me parece que todo sea tan malo y que tengamos que ver totalmente con Desdén, absolutamente todo. Lautaro Martínez, previo al partido contra México de este sábado, en donde ambas selecciones juegan mucho en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Qué dijeron los protagonistas de la selección albiceleste? Lo vemos y escuchamos a continuación. Sí, vimos el partido, lógicamente, ya estamos pensando en el partido de México, que va a ser totalmente diferente y la manera de jugar del equipo va a ser similar, nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes, eso lo tenemos muy claro, hay que pasar página como lo hicimos y pensar solamente en que vamos a ganar con México y nada más. Tenemos pensado jugar de la misma manera, los intérpretes, los jugadores, hoy tenemos el último entrenamiento y lo vamos a terminar definiendo, pero la manera de jugar es la misma. Vemos, analizamos, estos días vimos mucho material sobre cómo defiende y sobre cómo ataca, seguramente de la manera como ellos atacan, si nosotros logramos defender bien y salir de contra como lo hemos hecho hace un par de años atrás, lo podemos lastimar. Nos vamos a enfrentar a un gran rival, como te dije, tienen al mejor del mundo, que para seguir con todo. Y bueno, nosotros también tenemos que tener con esa mentalidad de que ellos van a salir de la mejor manera y bueno, nosotros también. Lo que va a hacer ese partido, México-Argentina. Sí, Cristian, que hay que decir que, bueno, a mí ya me tocó ver un par de disturbios en el metro. Anoche andábamos en el partido de Brasil-Servia y en el metro de Ida hubo un par de disturbios. Acá, Cristian, los policías miden dos metros, son así, ¿verdad? Parecen transformers, parecen robots y rápidamente aplacaron la trifulca. Pero, Cristian, no se puede ver una camisa de México y una camisa argentina porque hay problemas. Los mexicanos se meten con las Malvinas, los argentinos se meten con la raza, los mexicanos con su fútbol y demás. De verdad que yo creo que está tomando tintes muy feos y muy peligrosos esta rivalidad en mundiales entre México-Argentina. Partido de alto riesgo. Son dos de las aficiones que más se trasladan, que más llegan, que más hay. Así que eso depende de tener en cuenta. Bueno, compañeros, con ese magnífico reporte desde Doha, Qatar, y tienen razón. Mañana es un partido de alto riesgo, un partido en el que las aficiones de México y Argentina llegan con situaciones muy complejas. En el caso de México, necesita puntuar, necesita ganar y no se diga de Argentina, porque si Argentina mañana tiene otro tropiezo, Messi se estaría yendo muy anticipadamente de la Copa del Mundo. Compañeros, la situación es increíble para mañana, pero lo que hay que hacer es levantarse tempranito para estar al mediodía ya haciendo la famosa previa para llegar a la hora de la tarde súper bien informado y disfrutar de un partido que no tengo ninguna duda de que va a ser extraordinario. Es parte de la magia de los mundiales, ver esa clase de que dos equipos, que para mí, Argentina sí es muy histórico y demás, un México que ha tenido muy buenas Copas del Mundo, pero que al final de cuentas tenemos ese matiz y muy temprano en una Copa del Mundo. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.